¿Qué es el Ministerio de Salud? Hoy fallecieron otras 45 personas, totalizando 4.206, definitivamente, como decía Luis Carazale, marzo hasta ahora, el peor mes de la pandemia. En salas de internación y terapia intensiva se ve de nuevo un crecimiento, hay que decir, son 2.324 personas internadas y 408 pacientes en unidades de terapia intensiva. Y acá es donde siempre vemos que la situación es crítica en terapia, porque a pesar del número alto de fallecidos que tenemos, no se descomprimen las salas de terapia. Al contrario, van subiendo en números, aunque llegamos en un momento a tener más de 440 personas en terapia intensiva, pero 408 sigue siendo un número alto. Al punto de agregar ya camas en las instalaciones del Eximefor, 1.620 recuperados, sumando así 175.614. Y el total de casos confirmados en el país, 214.667. Miremos el detalle de este informe que nos muestra también que fallecieron dos personas de entre 20 y 39 años, 13 personas de 40 a 59 años y de 60 años y más 30 personas en total. La discriminación por sexo, según el informe, indica que una vez más fallecieron más hombres que mujeres, como ya es habitual, 26 hombres y 19 del sexo femenino. De alto Paraná, de Amambay, de Asunción, de Boquerón, de Caguazú, de Cazapá, de Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Ñembucú y Paraguari. Dice el Ministerio de Salud, 1.976 positivos, números todavía altos los que tenemos. En cuanto al nivel de positividad, comparado también con lo que recién nos mostraba Luis, con un total de 45 personas fallecidas, 2.324 personas internadas y 408 pacientes en unidades de terapia intensiva.